¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Suscríbete al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Ya estamos listos y preparados para presentar al maestro! ¡Suscríbete 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 al maestro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El mejor que viva! ¡El de la vida, el estilo! ¡Ya lo sabe! ¡A ver si no va a estar! ¡No puedo dar, no puedo dar, no puedo dar, Nací y me estallé en mi corazón ¿Quién podrá tenerlo de pudo? Nací y me estallé en mi corazón ¿Quién podrá tenerlo de pudo? Nací y me estallé en mi corazón ¿Quién podrá tenerlo de pudo? Nací y me estallé en mi corazón ¿Quién podrá tenerlo de pudo? Nací y me estallé en mi corazón ¿Quién podrá tenerlo de pudo? 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 Y dice Saltando y tomando Al amor y al desfavor Por lo mejor de lo nuestro Tiempo de amor Me dejaste el amor Me dejaste el amor Y dice Tiempo de amor Me dejaste el amor Me dejaste el amor Tiempo de amor Tiempo de amor Tiempo de amor Me dejaste el amor ¡Vamos! 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 ¡Viste! ¡Vamos! 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 ¡V Hour! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!